Bueno, ya se ha dicho aquí que según el Real Decreto 2 barra 2004, del que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, pues se establecen dos requisitos para saber si un municipio es turístico o no. Uno es tener más de 20.000 habitantes y el otro es que el número de viviendas de segunda residencia supere al número de viviendas principales. El problema es que muchos municipios de nuestro país que basan su desarrollo turístico basan su desarrollo turístico en una gran capacidad hotelera y no en la segunda residencia y por lo tanto no son considerados municipios turísticos y dejan de percibir importantes ingresos en la parte impositiva que corresponde al consumo de tabaco y a carburantes que se recaudan en el término municipal. Estos municipios, como es evidente, necesitan aumentar su ingreso a partir de los beneficios que genera ese propio turismo para poder realizar las inversiones necesarias que mejoren la calidad de la oferta turística para compensar, y esto es muy importante, el coste medioambiental que supone la recesión de gran volumen de turistas, también para el coste del mantenimiento de los servicios públicos, así como la posible puesta al día de futuras nuevas infraestructuras. Pues de lo contrario, que es como pasa actualmente, son los residentes, las personas residentes las que concentran injustamente la mayor presión fiscal, mientras que el beneficio se lo reparten unos muy poquitos empresarios. Debería, en consecuencia, además, la normativa, ir hacia un planteamiento más exigente, estableciéndose límites en la superficie urbanizada de cada zona, aumentando los espacios públicos, ampliando y mejorando las instalaciones deportivas, estableciendo zonas de protección respecto al paisaje, la costa y otros recursos naturales, además de establecer estándares de densidad, dotaciones y alturas máximas, así como creación de equipamientos complementarios, de forma que la ordenación urbanística se adecue a la capacidad de carga de cada ámbito correspondiente. También es básico y fundamental, y creo que toca recalcarlo, el cumplimiento del Código Ético Mundial del Turismo, que es de las Naciones Unidas, con objetivo de que cambiemos un modelo que está basado en la masificación y en los bajos precios, y que tiene como consecuencia unos niveles de desigualdad totalmente intolerables y que convierte al sector turístico en nuestro país en un infierno de precariedad y de bajos salarios. El incumplimiento de este Código Ético es flagrante en los artículos 5 y 9, y esto es algo totalmente inadmisible en una economía como la de nuestro país, que es una de las mayores potencias mundiales turísticas a nivel mundial. Es justicia social y económica que dotemos a estos municipios de los ingresos que actualmente les priva esta citada ley y que genera la propia actividad turística, y que en muchos casos los convierte en líderes del sector y en municipios con un gran peso específico en su comarca. Creemos que Benidorm es un ejemplo paradigmático de esto, pero hay muchísimos más por todo el Estado. Estos ingresos son necesarios para que los vecinos y las vecinas de esas ciudades alcancen igualdad de derechos en comparación con otros municipios correspondientes, ya sea de la provincia, de la comunidad autónoma o del resto del Estado, que sí que disfrutan de estas prebendas o de estos beneficios, para que no sufran, como ya dijimos antes, una injusta carga impositiva y para hacer un modelo turístico mucho más sostenible, no solo en lo ambiental, sino también en lo social, en lo económico y en lo fiscal. Para esto nosotros ya tenemos en marcha iniciativas legislativas al respecto y como no puede ser de otra manera apoyaremos la PNL de los compañeros. Muchas gracias. Gracias.